aquí haciendo el oficio vamos a poner la ropa a secar afortunadamente tenemos lavadora y lavaplatos ellos no son muy de barrer sino que tienen estas pequeñas aspiradoras este si fue el mejor producto para mi como aquí no barren casi entonces con esto y poniendo en práctica todos los secretos de las mamás del vanish para quitar las manchas de grasa aquí mientras trabajamos en la oficina arrocito con sabor indio verduras y unos espaguetis con una salsa como mil islas ahí la verdura tiene como un sabor de chipotle con salsa soya y este si es más como tica manzala y ajo color a las 2 de la tarde de acá a trabajar hasta las 10 de la noche de acá que vienen siendo como las 5 de la tarde o 6 de allá ya ya yo ya Gracias.